De acuerdo a nuestras proyecciones, el crecimiento estimado para este año va a estar por encima del 4%, en el 4.7% y esto va a estar básicamente impulsado por el sector de la construcción. De esta manera el Ministerio de Economía ratifica que este 2018 Bolivia crecerá en 4.7%, impulsada una vez más por la demanda interna, hecho que ha venido sucediendo en los últimos años. La dinámica que tiene la construcción y además el impulso por parte de la inversión pública por parte del Estado es lo que va también nuevamente solventar el crecimiento de Bolivia. Se proyecta que la inversión privada representará un 7.7% del PIB, pero el sector público superará una vez más con el 13% del PIB. Esto nuevamente nos muestra cuál es el dinamismo y cuál es la política de Estado que hemos venido aplicando en los últimos años. Nuevamente la inversión pública nuevamente se va a convertir en el motor de crecimiento del país. Asimismo se dio a conocer que se proyecta una inflación para esta gestión de alrededor del 4.5%. El punto importante es que todo nuestro presupuesto y nuestras variables lo hemos hecho con un precio de petróleo de 45.5 dólares el millar de pies cúbicos. Hoy día ese precio está superando los 60 dólares. Por lo tanto el efecto en ingresos y el efecto en mejora para nuestras entidades subnacionales principalmente es positivo. Y prevemos que si nos acompaña el sector externo por ahí incluso vamos a tener mejores noticias a finales de este año. Importante mencionar que actualmente Bolivia cuenta con el 97.8% de su cartera de créditos en bolivianos y el 86.6% de la cartera de depósitos, lo que muestra que la bolivianización tiene éxito. El tipo de cambio real tiene un comportamiento positivo. Es este comportamiento positivo el que permite mostrar que no estamos en desventaja competitiva por este lado. De esta manera se demuestra que las políticas implementadas por el gobierno central en el manejo de la macroeconomía del país, desde el pasado 2006, da como resultados actualmente una economía saludable y con una expansión continua.